Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vengo a hablarles de un clásico del anime, básicamente. Y uno de mis animes favoritos de todos los tiempos, por no decir que está entre esos shonen ochenteros, tan refrescantes, tan simbólicos incluso, y es ni más ni menos que Hokuto no Ken. Sí, les voy a hablar de Hokuto no Ken, o el puño a la estrella del norte, su anime. Sí, su primer anime, de hecho, aunque tiene una segunda parte. Y esta abarca como unos más de 104, 108 capítulos, creo, no me acuerdo bien cuántos abarca, hace tiempo que lo vi. Pero vamos a hablar de él ahora, vamos a dar mis opiniones, y definitivamente diré lo siguiente. Fue extraño para mí ver un anime tan antiguo, incluso la animación para su época es bastante tosca. Sí se ve que es como un anime de bajo presupuesto, porque sí se siente en ocasiones. Eso sí, saben animar ciertas expresiones faciales bastante decentes, y le saben agregar un poco de color. O sea, hacen un ligero esfuerzo para que lo estático no se note, vaya. ¿De qué va? Me van a preguntar ahora. Bueno, básicamente, Hokuto no Ken, y a estas alturas, el rey de los shonen, el padre del shonen, que así lo llaman algunos, yo siento que es más como el señor de los shonen. Ya saben, va básicamente de que se desató la Tercera Guerra Mundial, y después de una guerra nuclear, todo transcurre en 1900X. Y estamos básicamente en un mundo desolado, un mundo podrido, un mundo básicamente deshabitado, porque los pocos humanos que quedan están sobreviviendo con lo poco o nada que queda. Básicamente es el universo de Mad Max, porque de ahí bebe la serie, se nota a leguas. Y tenemos a nuestro protagonista, Kenshiro, un personaje bastante estoico, que imparte justicia, ¿no? Como harían tus personajes de anime actuales, que buscan evangelizar a los villanos, ¿no? Kenshiro les da un putazo y se muere, ¿sí? O sea, que quede claro ese detalle. Tenemos un elenco de personajes variado. Puede gustarte más, puede gustarte menos. No me enfadas si la gente hay un elenco de esta serie que no le guste, si no le gusta que oye personajes. Porque sí, los personajes de Jokuto no es que regocen de mucho carisma. Diría que el carisma va a ir añadiendose hasta más avanzados los capítulos, cuando vas empatizando con los personajes. Creo que ahí está el tesoro de Jokuto no Ken, en cuanto a anime, para tenerle paciencia. Recuerden, son más de 100 capítulos. A todo esto, entonces, ¿qué es lo que hace Kenshiro? Bueno, en pocas palabras, ¿verdad? La obra en general, Kenshiro se dedica a matar a aquellos que atacan o agreden a la gente inocente. Que le buscan robar a la gente inocente, quitarle a los inocentes, dañarlos, destruirlos. Y el universo Jokuto no Ken es un universo bastante jodido. Vamos a tener situaciones como, no sé, de esos bárbaros delincuentes que se dedican a matar personas. En el manga es más violento todavía, ya hablaré del manga mucho más allá después de un par de reseñas hablaré del manga. Aquí la crudeza aún se mantiene, pero hasta cierto punto el anime maneja censura. Esto es algo que mucho le gustó a muchos fans, incluyéndome. Pero se las ingenian los animadores para darte cierto grado de violencia. Tendrás que usar tu imaginación para manejar la crueldad del universo Jokuto no Ken. Es una gran crueldad la de este universo. Aquí difícilmente podemos hablar de gente buena. Y si sos bueno, tenés que masacrar con tus puños. Y eso es un tema interesante abordar en Jokuto no Ken. Matar con tus puños no te quita lo heroico. Más en una situación como esta. Es una situación extrema, agraviada. El agua es el máximo recurso y la vida humana vale poco a nada. Debo decir, ya ando ahora en términos generales con la obra. Debo decir que en esta temporada de los primeros cinco capítulos, esta primera parte del anime. Debo decir que si bien la animación es bastante tosca y se siente falta de presupuesto. No arruina el producto final. De hecho tiene una excelente música, muy bien acompañada con los momentos. O sea, para los que elaboraron este anime, sabían perfectamente las debilidades de la obra que estaban tomando. O sea, de lo que estaban haciendo. No podrían jamás alcanzar hasta ese punto el excelso dibujo, panel por panel que maneja el manga. O sea, entonces dijeron a compensarlo con más impresiones faciales, con ciertos colores, con una banda sonora que es fácilmente una de las mejores que haya escuchado en un anime. Simplemente épica, con tonadas memorables. El opening de la serie es básicamente uno de los openings más icónicos de la historia del anime. Literal icónico. Yuga Shaq. Tú eres el golpe, creo que se podría traducir. Es icónico y es una canción de amor. Entonces me preguntarás si eso que tiene que ver con una obra de matanzas. Entonces, básicamente tiene que ver mucho. Porque muchos del manga abordan el tema del amor como un sentimiento muy fuerte entre los personajes. Kenshiro y Somora Yuria. La relación entre los hermanos, un amor entre hermanos. O sea, aquellos que luchan de hecho por el bienestar de otros seres humanos. Hay unos que incluso, hay un personaje que adopta niños, los salva. El amor a los niños. O sea, el amor es algo importante. Yo sé que puede sonar cursi esto, pero en la manera en cómo se plantea en esta obra no se ve cursi. Se ve muy, muy, muy factible. Muy creíble, muy digerible. En otros animes simplemente esto se vería estúpido. Aquí no pasa eso. Es muy interesante que una obra de hombres mamados no se sienta cursi cuando hablen de amor. O cuando los hombres lloran. Que de hecho, en el amor, perdón, en la obra es una gran añadidura que los hombres lloren. Porque es un reflejo de lágrimas varoniles. Los hombres lloran porque sienten la pérdida, la ausencia. Los hombres están en contacto de sí mismos sin pecar de las estupideces sensibleras que se ven en otros mangas. Hay gente que esto no le gusta. Hay otra que le encanta. Hay otros que, al contrario, sienten que esto es un gran, gran, una gran, una gran oda a la masculinidad de los hombres. Porque sí, en Koukou Tounokén, el valor de los hombres definitivamente está en su máxima expresión. El cómo te hace valer como hombre, cómo te impones. O sea, básicamente la masculinidad es un tema en la obra. Es un tema central en la obra. El comportamiento de los hombres, cómo se hacen valer los hombres. Todo eso está aquí y definitivamente es hermoso. Así lo digo. A mí me encanta Koukou Tounokén en este sentido. Ya casi no hay mangas que aborden eso hoy día. Hoy los mangas son más frívolos. Los animes son más frívolos en general hoy día. Ya las temáticas introspectivas del varón están perdidas. Casi todos los animes son escolares, son puras estupideces. Y da tristeza. Da tristeza, la verdad. O sea, volver a Koukou Tounokén, volver a los ochentas. Ver un clásico de clásicos. Sus openings son ochenteros. El ending del anime es hermoso. A mí me encanta el ending de este anime. Es sencillamente hermoso. Te toca el corazón. Debo decir que, pese a que no tiene el gran nivel artístico del manga, en el anime saben compensarse con muchas otras cosas. Y eso es de premio, señores. Hay que darle premio. Porque se nota que sí es una obra que tiene cierto mimo por parte de los que estuvieron detrás de este anime. Está bien mimada la obra, en realidad. Para hacer una obra tan antigua, de los ochenta, ya tiene más de treinta y tantos años esto, es bastante, bastante asombroso. Ahora, como producto en general, ¿qué puedo decir? Es muy recomendable si te gusta el Shonen, si quieres conocer un verdadero clásico, si quieres transportarte a la época de los ochenta. Eso sí, el dibujo no es la gran cosa. Está advertido. Obviamente hay episodios de relleno, se saltan un par de cosas. O sea, no es que haya mucho, mucho relleno en sí. Pero ya hay sitios en internet donde te hablan qué capítulos tienen relleno. Y si deseas, solo buscas alguna página y te lo saltas. Y vas directamente a la acción. O sea, no te vas a ver afectado de ninguna forma. Estás usando internet, amigo. Ya no se te puede publicar la vida. Entonces, debo decir que es bastante disfrutable, debo decirlo. Es un producto bastante redondo como Shonen. Obviamente le faltaron más crudeza, como lo establece en el manga. Pero ya hablaré del manga en su día. Y solo puedo decir que esta primera parte es un muy buen Shonen. Un Shonen que es en tu escuela. Los valores que fomenta. La temática en la que se desenvuelve. O sea, es una fusión de Bruce Lee con Mad Max y dos de mis cosas favoritas están juntas aquí. O sea, para mí no hay pérdidas. Todo ganancia, mejor dicho. Los nombres de las técnicas. Los actores de voz detrás de Kenshiro, Rao y todos los demás personajes simplemente están a tope. Los arcos son bastante entretenidos. Los que aborda, definitivamente. Yo sé que cuando lo veas por primera vez no te vas a sentir convencido por el dibujo. Pero si a ti te atrapan Shonen con una temática dura, deberías de esto. Y si todavía no te sientes convencido, igual te invito a ver el manga. ¿Sí? O te invito a ver las películas que les hicieron allá por el año 2008, 2009, 2010. Una secuencia de películas. Creo que fueron cinco. Que abordan el manga y con una mejor calidad técnica. Lo que siempre quiso aspirar a la serie, de hecho. Pero este ánimo, en general, ya es un clásico. Un clásico del Shonen. Memorable en todo sentido. Y para mí es un visto bueno, un aprobado. Me encanta. La primera vez que leí, mire, Jokuto no Ken me hizo fan inmediato. De hecho, este es mi Shonen favorito de todos los tiempos. O sea, es que definitivamente es una obra encantadora. Y solo puedo dejarlo hasta ahí. Y espero les haya gustado esto. Mi opinión. Y pasen... Buen día. No. Un buto. Un weight O. Don. No. No. Gracias por ver el video.